China es un continente en sí misma, un continente incomprendido de historia milenaria que está en camino a convertirse en la primera potencia económica mundial. Pero hace pocas décadas se trataba de un país rural que muchos en occidente veían como una nación pobre tercermundista. Se ha escrito mucho sobre Xi Jinping o sobre Mao Zedong, pero no tanto sobre el hombre en el medio de estos dos que fue el instrumento predilecto para que China lograra esta transformación vertiginosa. Hablamos de Deng Xiaoping, quizás el estadista más efectivo del siglo XX. En medio de quienes clamaban por la occidentalización de China y quienes aspiraban a mantener su tradición y con el peso encima de la gran hambruna China, Deng Xiaoping fue el arquitecto de las reformas que acabaron con la China ancestral y la posicionan hoy en la cúspide del capitalismo mundial. Y a diferencia de la Unión Soviética, lo hizo sin necesidad de trastocar el implacable pero estable sistema político de esta nación gigantesca. Hoy vamos a conocer la vida de Deng Xiaoping. Les habla Reynaldo Carrillo, esto es la nueva enciclopedia y los invito a que le den me gusta, que activen la campana, las notificaciones, que dejen sus comentarios y sobre todo que nos apoyen en nuestro Patreon para que les sigamos llevando contenido de calidad. Deng Xiaoping, nacido bajo el nombre de Deng Shansheng, nació el 22 de agosto de 1904 en la provincia de Sichuan. La familia de Deng formaba parte del pueblo Haka, un subgrupo étnico chino minoritario bien diferenciado de los Han, el grupo étnico mayoritario de China. El año en que nace Deng Xiaoping, la era imperial de China estaba en sus últimos años. Bajo la dinastía Qing, China vivía lo que luego se llamó el siglo de la humillación, un periodo de fragmentación interna de este país con sucesivas intervenciones y derrotas de la nación china frente a potencias occidentales como el caso de las famosas guerras del opio. Azotados de influencias foráneas e incapaces del orden interno, la dinastía Qing finalmente es derrocada en 1912 y se funda la República de China, un clamor que venía de nacionalistas, comunistas y otros revolucionarios. El padre de Deng, Deng Wenmin, era un terrateniente que había estudiado en la Universidad de Derecho y Ciencias Políticas de Chengdu. Su madre, de apellido Deng, murió temprano en la vida de Deng, quien tenía otros seis hermanos. Deng comenzó sus estudios a edad temprana y su tutor cambiaría su nombre a Deng Shi Xiang. En 1919, ya con 15 años de edad, Deng se gradúa de la escuela en la ciudad de Chongqing. Ese mismo año, él y 80 compañeros de estudio viajaron en barco a Francia para participar en el Movimiento de Trabajo Diligente y Estudio Frugal, un programa de trabajo y estudio en el extranjero. Su primer trabajo en Francia fue como instalador en una planta de hierro y acero al noroeste de París, donde se mudó en abril de 1921. En ese suburbio de París, Deng conoció y empezó a reunirse con algunos prominentes y futuros líderes del Partido Comunista Chino y en junio de 1923 se une la Liga Juvenil Comunista China en Europa. Posteriormente, ya en 1924, se une al ascendente Partido Comunista de China y tan pronto como llegó se convirtió en uno de los principales miembros de la rama general de dicho partido en Europa. Dos años después, Deng se mudaría a la Unión Soviética para estudiar en la Universidad Sun Yat-sen de Moscú, una universidad de la Internacional Comunista que funcionó como un campo de entrenamiento para los revolucionarios chinos, tanto al partido nacionalista llamado Kuomintang como al Partido Comunista de China. Si bien se había fundado la República de China en 1912, desde 1916 el país se fragmenta más de lo que ya estaba en territorios controlados por caudillos militares. Durante los años 20, el gobierno central de Pekín dominaba una zona muy reducida del territorio chino que, vale decir, era un país fundamentalmente agrícola. A finales de 1927, Deng regresa a China y se une al ejército de Feng Yuxiang, un líder militar en el noreste de China que estaba luchando contra otros líderes locales de la región. El Kuomintang o Partido Nacionalista era liderado por el respetado Sun Yat-sen, quien a principios del siglo XX era uno de los que había establecido la República de China. El Kuomintang durante un tiempo compartió visiones con el Partido Comunista Chino, que fue fundado tiempo después. Sin embargo, Sun Yat-sen, tras viajar a Moscú y empaparse de la doctrina marxista, concluye que el comunismo no era el mejor camino para una China unificada. Sun moriría en 1925 y el renombrado Chiang Kai-shek tomaría las riendas del partido y de la república. Chiang Kai-shek comenzó una campaña militar para unificar el país y acabar con los señores de la guerra. Mientras Chiang Kai-shek intentaba controlar el norte del país en lo que se llamó la expedición del norte, el Partido Nacionalista rompería relaciones con el Partido Comunista y ordenaría lo que se llamó la purga del 12 de abril de 1927, donde se capturó o acabó con la vida de decenas de miles de comunistas. Este hecho catalizó el inicio de la guerra civil china. Fue durante la guerra civil que Deng Xiaoping, quien compensaba su baja estatura con una gran inteligencia, astucia silenciosa y mente fría, comenzó a ascender en el partido y a ganar liderazgo. Asimismo fue este el momento en donde él mismo comenzaría a llamarse y presentarse como Deng Xiaoping y no como Deng Shixiang. Deng combatió contra el ejército del Partido Nacionalista en varias ciudades y varios frentes de China. Primero se establece en la ciudad de Wuhan, donde los comunistas tenían su cuartel general. Allí conoce a Mao Zedong y a otros prominentes líderes del Partido Comunista que posteriormente gobernarían el país. Chiang Kai-shek era superior en armas y en hombres y barrió por grandes zonas del país. Tras varias derrotas comunistas, Deng lograría huir de Wuhan Xi para luego aparecer en la ciudad de Shanghai en 1931. Muchos de sus detractores lo acusan de haber desertado de la batalla de manera cobarde para ir a Shanghai. Esto le pesaría durante la revolución cultural, pero eso lo vamos a ver más adelante. De Shanghai partiría la ciudad de Yanxi. Allí se habían atrincherado los comunistas bajo el mando de Mao Zedong. Mao veía que la base de su lucha debían ser los campesinos, por lo que se alejó de la retórica marxista-leninista soviética de la lucha proletaria urbana contra la burguesía. Chiang Kai-shek decidió atacar este último reducto de comunistas en Yanxi. Rodeados por el ejército más poderoso de la República de China, los comunistas se vieron obligados a huir y evacuar la ciudad. Así se daría inicio a lo que se conoce como la Gran Marcha. Unos 100.000 hombres salieron de Yanxi y la marcha finalizó un año después, cuando tan solo entre 8.000 y 9.000 supervivientes, entre ellos Deng Xiaoping, llegaron a la provincia norteña de Shanxi. Este evento fue sumamente importante porque aseguró la supervivencia del Partido Comunista. Afianzó el liderazgo de Mao, quien tomaría la presidencia del partido, y también convirtió a Deng Xiaoping en una figura destacada dentro de sus camaradas. Luego de varios combates liderados por Deng Xiaoping, los comunistas ponen el norte del país bajo su mando. No obstante, la guerra civil tuvo que pausarse, pues en 1937 los japoneses invadieron el país. Tanto el Kuomintang como el Partido Comunista llega en un cese al fuego para ambos concentrarse a derrotar al ejército invasor. Durante la Segunda Guerra Mundial, Deng era visto por sus allegados como un veterano revolucionario muy respetado, por su lucha contra Japón y por su liderazgo durante la larga marcha. Finalmente, el combate de Estados Unidos y la Unión Soviética contra Japón supuso la salida de los nipones de territorio chino en 1945. Deng viajaría a Chongqing para negociar un armisticio con Chiang Kai-shek. Sin embargo, a pesar de la mediación soviética y estadounidense, las conversaciones fallaron y las hostilidades comenzaron nuevamente entre nacionalistas y comunistas. Pero la invasión japonesa había cambiado la correlación de fuerzas, desgastando a los nacionalistas y permitiendo a comunistas la oportunidad de reagrupar fuerzas en el norte. El Kuomintang se estableció en la ciudad de Nanking y la hizo la capital de la república, pero sus ejércitos hastiados por la lucha contra Japón no tenían las fuerzas necesarias para luchar contra los comunistas, quienes tenían tiempo apoderándose de las zonas rurales, aplicando técnicas implacables de guerra de guerrillas, cortando líneas de suministro de las grandes ciudades que estaban en manos de los nacionalistas. Luego de varias victorias en las que Deng jugó un papel clave, el primero de octubre de 1949 se proclamó la República Popular China en Pekín bajo el mando de Mao Zedong. No obstante, aún los territorios del sur seguían en manos de los nacionalistas. Deng se encargó de la campaña de pacificación del sur y poco a poco el Kuomintang se vio obligado a abandonar sus grandes ciudades. El ejército comunista, ahora llamado oficialmente Ejército Popular de Liberación de China, reprimió cualquier resistencia nacionalista, obligando al Kuomintang a huir hasta la isla de Taiwán. Ya con el Kuomintang fuera de la ecuación, la guerra civil china había terminado, dejando una nueva república en manos de los comunistas chinos. Mao Zedong se impone así en un país de 600 millones de personas y acaba con un largo periodo de gobiernos centrales débiles y fragmentación nacional. Deng Xiaoping, luego de un corto periodo como alcalde de Chongqing, vuelve a Pekín en 1952 para asumir los cargos de viceprimer ministro y vicepresidente de la Comisión de Economía y Finanzas. En el seno del Partido Comunista había un debate entre los que rechazaban cambiar bruscamente la cultura tradicional del pueblo chino y los que consideraban necesario cambiar las condiciones materiales, modernizando el país al estilo occidental. Deng siempre fue partidario de lo segundo. El ascenso de Deng Xiaoping fue rápido. Para 1955 ya pasaba a formar parte del Comité Permanente del Buró Político, es decir, la cúpula de poder de la República Popular de China. Sin embargo, Mao comienza a verlo como una amenaza hacia su figura y las discrepancias entre ambos comenzaron a aflorar durante la crisis económica y el llamado proceso del gran salto adelante. Durante los primeros años del gobierno comunista, China dependió mucho del apoyo económico de la Unión Soviética a pesar de las tensas relaciones. A Mao le preocupaba la inmensa deuda que estaba adquiriendo con los soviéticos y el rápido abandono del campo por la industrialización en las ciudades. Mao decidió que era tiempo de que China avanzara sola con un plan económico que llamó el gran salto adelante. Este consistió en la colectivización del campo a través de comunas, comunidades económicas autosustentables, la limitación o prohibición de la agricultura privada y también el plan se enfocó en la producción de acero así como en la unión de pequeñas y medianas empresas con las grandes industrias. Se buscaba una transformación ordenada de la economía agraria china a una industrial moderna pero que no descuidara el campo. El plan económico tuvo resultados desastrosos. La producción agrícola no fue la esperada y el acero producido por las comunas era de pésima calidad ni siquiera se podía utilizar. El plan resultó en importantes reducciones en la producción de granos, en la producción de algodón, en la producción de vegetales y en animales de granja. Además se vio un aumento de la inflación y de la escasez de bienes esenciales. Seguía un hostigamiento del gobierno a los productores que no cumplieran las cuotas de producción. Todo este debacle junto con otros factores derivó en la llamada gran hambruna china, un caos económico sin precedentes en donde millones de personas murieron de inanición. Las cifras dependiendo de las fuentes varían entre los 5 y los 5 millones de chinos fallecidos. Esta grave crisis causó una ruptura en el partido comunista. Comenzaron a surgir críticas hacia Mao dentro del partido, sobre todo desde los sectores afines a Deng Xiaoping, quien en ese momento era la mano derecha de Liu Shaoqi, el principal rival de Mao Zedong, que promovía dar la bienvenida a las inversiones extranjeras. A raíz de la crisis en 1962 Mao pierde la confianza de la cúpula del partido y es obligado a ceder la presidencia del mismo y de la república a Liu Shaoqi. Entre el 62 y el 66 Liu Shaoqi y Deng Xiaoping comiencen a aplicar leves reformas económicas. No obstante, Mao pasó a la ofensiva. Aunque perdió su puesto como jefe de estado, aún conservaba la lealtad de las fuerzas represivas y los cuadros más jóvenes, quienes adoraban su figura. Fue así como Mao Zedong lanzó la llamada revolución cultural, en el que las fuerzas de Mao persiguieron y acabaron con la vida de decenas de miles de acusados como derechistas, antirevolucionarios y traidores hacia el partido comunista y hacia la figura de Mao. Dentro del partido, numerosos miembros críticos a Mao fueron también perseguidos. Entre ellos, Deng Xiaoping, quien fue removido de sus cargos y fue obligado a mudarse a la ciudad de Yanxi, donde trabajó en un taller de tractores. Liu Shaoqi, por su parte, quien era presidente y aliado de Deng, fue encarcelado en 1968 y moriría torturado en prisión. Mao toma de nuevo el poder, pero Deng Xiaoping seguía siendo un hombre de peso para la política del país, así que se disculparía y le ofrecería lealtad a Mao, quien le permite volver a Pekín y de esta forma recupera sus cargos políticos. Y aunque no tenía la influencia ni el poder que tenía antes de la revolución cultural, seguía siendo una de las figuras que se perfilaba como sucesor de Mao. Mao, al igual que Stalin, muere en el poder en 1976 y deja a Hua Wofeng como sucesor, un político débil dentro del partido. Empieza una pugna entre dirigentes maoístas y Deng Xiaoping, quien nuevamente fue despojado de sus cargos. A su vez, China recibía cada vez más influencia de grupos económicos occidentales que veían en China un gran espacio de negocios y clamaban por su apertura, como la fundación Rockefeller, que tenía ya décadas incrementando su presencia en instituciones financieras, científicas y académicas de China. Hua Wofeng no logra consolidar el liderazgo y los miembros más críticos a Hua Wofeng veían en Deng Xiaoping una figura estabilizadora, quien desde su exilio voluntario en Canton solicita reincorporarse a la élite del partido. Deng volvería a Pekín y el 22 de julio de 1977 vuelve al gobierno recuperando los cargos de viceprimer ministro, vicepresidente del Comité Central del Buro Político, vicepresidente de la Comisión Militar y jefe del Estado Mayor del Ejército Popular de Liberación. Consolidado nuevamente, Deng sería el gran habilitador de las reformas que cambiarían a China para siempre. Aunque quien ostentaba formalmente los principales puestos en el Partido de la República durante 1978 era Hua Wofeng, Deng era el jefe de Estado de facto. Contaba con el apoyo del Buró y las Fuerzas Armadas y era quien ejercía el poder de manera directa. Una vez allí, Deng impulsaría un plan económico y político que viraría el destino de China. Deng formula un plan macroeconómico con cuatro objetivos claros, llamadas las cuatro modernizaciones de la agricultura, la industria, la defensa nacional y la ciencia y tecnología. Las primeras reformas fueron dirigidas hacia la agricultura, esa era la prioridad. En ese entonces el 80% de la población china era rural. Deng comenzó acabando con la colectivización maoísta y aplicó el llamado sistema de responsabilidad en la producción mediante contrato familiar con ingresos en función del rendimiento. Es decir, las antiguas comunas populares se convirtieron ahora en lotes privados, cooperativos o personales. Los campesinos podían ahora quedarse con lo producido y pagar una porción al Estado. Tan solo esta medida incrementó la producción en niveles notables. Incrementó también los niveles de vida de millones de granjeros y estimuló la industria rural. Para 1984 la producción de granos se había incrementado ya un 56%. Otra de las reformas más importantes fue la creación de las zonas económicas especiales para empresas extranjeras que estarían exentas de muchas de las regulaciones del Estado. En estas zonas especiales las transnacionales podían asentarse y establecerse bajo sus propias normativas laborales. Esto dio paso al famoso Made in China, que habilitó el traslado de múltiples industrias y manufacturas estadounidenses y del mundo a China para el aprovechamiento de la mano de obra barata, con ello creando una dinámica económica que ha sido denunciada por algunos como pseudoesclavista por sus condiciones laborales. Lo cierto es que la aplicación de estas políticas provocaron el crecimiento económico del país en muchos ámbitos, pero sobre todo en materia de producción tecnológica, de bienes y servicios y en exportaciones. Esto era la mayor muestra de la idea propuesta por Deng Xiaoping para China llamada Un país, dos sistemas. Y es importante mencionar que también influenciado por las políticas malthusianas del control de la natalidad en Occidente, Deng Xiaoping instaura la famosa política del hijo único, que ha resultado que en el siglo XXI China está enfrentando un serio problema de envejecimiento demográfico. Es muy llamativo que a pesar de la apertura económica, Deng Xiaoping no quiso ni necesitó aplicar una apertura a nivel de estructura política. Distinto a lo ocurrido en la Unión Soviética, supo aplicar todas estas reformas liberalizadoras en lo económico sin abrir nuevos espacios de poder y sin occidentalizar el sistema político unipartidista que se vio inalterado durante todos estos años hasta el día de hoy. A pesar de las reformas, estableció lo que se llamó como los cuatro principios fundamentales. Uno, perseverancia en el camino socialista. Dos, perseverancia en la dictadura democrática popular. Tres, perseverancia en la dirección del Partido Comunista. Y cuatro, perseverancia en el marxismo, leninismo y el pensamiento de Mao Zedong. Además de fortalecer la industria rural agrícola y las inversiones extranjeras, las reformas iniciales también concibieron fortalecer la industria en las ciudades. El gobierno central dio ciertas libertades a la empresa privada para operar y además se descentralizó parcialmente el sistema de precios establecido por el gobierno. Esto provocó la desaparición de los racionamientos de la época maoísta. Se incrementó la producción industrial, las empresas privadas comenzaron a crecer y sumado a esto el sector servicios comenzó a expandirse en el país. El crecimiento económico de China con Deng Xiaoping le permitió al país además tomar un lugar mucho más preponderante en el concierto internacional. Occidente quería hacer negocios e invertir en el país. Después de años de aislamiento, Estados Unidos pasa a reconocer a la República Popular de China. E incluso Deng visita en Washington al presidente Jimmy Carter y posteriormente visita las sedes de importantes empresas transnacionales en ese país, dejando claro las nuevas prioridades económicas para el desarrollo comercial y tecnológico de China. Asimismo, esta posición de fuerza le permitió negociar con el Reino Unido de Margaret Thatcher la devolución de Hong Kong y con Portugal la devolución de Macao, bajo la lógica de un país, dos sistemas. Durante la década de los 80 Deng siguió profundizando la liberalización paulatina y controlada de la economía, fiel a su estilo calculador. No obstante, este proceso económico no estuvo exento de sus problemas. Para finales de los 80 se produjo un desequilibrio macroeconómico con altas tasas de inflación que provocó una crisis política con las protestas en la plaza de Tiananmen de 1989. El gobierno de Deng rápida y violentamente controló las protestas con el ejército. Esta represión y los miles de fallecidos que presuntamente dejó atrás, representó un pequeño revés político y diplomático para el gobierno chino. Sin embargo, Deng controló la situación y mantuvo la profundización del crecimiento económico del país. Ya para los años 90, un anciano Deng Xiaoping había dejado oficialmente sus cargos en el partido, aunque seguía liderando bajo las sombras en contra de otros rivales políticos que buscaban frenar la liberalización económica. De hecho, en 1992 reabrió la bolsa de Shanghái, que hoy es una de las más importantes del mundo, y la bolsa de Shenzhen. Durante esta década, los que le siguieron líderes fieles a Deng aplicaron una rápida privatización de empresas, se redujeron las regulaciones estatales a la inversión privada internacional, la inflación se redujo y China se unió a la Organización Mundial del Comercio. Luego de la inspección del sur, Deng Xiaoping se retiró de la vida pública y enfermó de mal de Parkinson. Deng Xiaoping fallecería el 19 de febrero de 1997 con 92 años de edad. Desde las reformas emprendidas por Deng Xiaoping, el crecimiento económico de China ha sido rápido y sostenido. Economistas y organizaciones internacionales estiman un crecimiento del PIB de China de un 9.5% anual desde el periodo de 1978, cuando Deng toma el poder, hasta 2005. Desde la aplicación de las reformas, el PIB de China se ha multiplicado por 10. Se estima que las medidas de Deng Xiaoping sacaron de los medidores de pobreza occidentales entre 500 y 800 millones de chinos. También han surgido nostálgicos de la vieja China, la de Mao y la China imperial, quienes no reconocen ya un pueblo chino soberano diferenciado del resto de Occidente. En respuesta a esto, Xi Jinping ha tenido una política orientada a recuperar viejos símbolos y tradiciones chinas. El caso chino es de interés en el mundo, pues reniega de las formas democráticas y parlamentarias al estilo occidental, a la par que es próspero económicamente y mantiene una incuestionable estabilidad política. Por el carácter no democrático de su gobierno, en Occidente no se habla sobre el legado de Deng Xiaoping, que con las cifras anteriores podría ser catalogado como uno de los estadistas más efectivos del siglo XX. Se habla más de Mao Zedong, que fue el líder durante la guerra y quien unificó a China, incluso de Xi Jinping, el presidente actual de China que ha consolidado su poder como ningún otro líder y que ha puesto al país a competir mano a mano con Estados Unidos en los frentes económicos, diplomáticos y hasta tecnológicos. Sin embargo, eso hoy sería imposible sin las reformas y la visión habilitadas por Deng Xiaoping. Les habló Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, darle me gusta, darle a la campana y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba la nueva enciclopedia. Gracias por ver el video.